Muy bien, regresamos como siempre con lo mejor de información, entrevistas y sobre todo ahora que se vienen estas fiestas julianas. Me encuentro en compañía junto a Leticia García, bienvenida acá a nuestro programa. Ella es la gerente de marketing del Centro Comercial Mall del Sur, que en esta ocasión está realizando una Eco Expo Feria 2019. Coméntame un poco más acerca del tema. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la apertura para contarles esta novedad siguiendo con nuestra tónica verde. Todo este año hemos estado trabajando en crear la conciencia entre nuestros clientes y en general de todo el público de la importancia en cuidar nuestro planeta. Entonces, esta Eco Expo está enfocada a permitirles a todos estos emprendedores que hacen estos artículos artesanales orientados justamente a la ecología, porque son 100% orgánicos, eliminando sal, parabenos, por ejemplo, los artículos de cuidado personal. También tenemos artículos como vino, por ejemplo, vino sacado del oriente de una planta de Jamaica que se envasa en vidrio, en botella de vidrio. Un poco todo este movimiento en general mundial en el cual trabajamos para eliminar los plásticos de una sola vida, que era pues ya parte en realidad de nuestra rutina, ¿verdad? Estábamos tan acostumbrados a tomar agua, cuántas aguas al día, todos en plásticos de una sola vida, o fundas desechables y demás. Entonces, un poco todo eso ha ido cambiando, no sé, la conciencia ya de la gente va orientándose hacia el cuidado del ambiente, entonces ya regresamos al vidrio, que era una cosa que cuando éramos, bueno, tú no, eres muy chiquita, pero yo sí, a mí me entregaban la leche en botellas de vidrio, y utilizar fundas reutilizables de tela en lugar de fundas, por ejemplo, de plástico, ¿no? Entonces, se va viendo el esfuerzo, que es lo más importante. Todavía hay un mix, ¿no? Todavía no le podemos exigir 100% a este emprendedor que tiene que asumir pues todos los costos, estas cosas artesanales, que todo sea biodegradable o renovable, pero ya está haciendo el esfuerzo y se nota, ¿no? Algo muy importante es que justamente es intentar aquel esfuerzo para poder, sobre todo, proteger a nuestro segundo hogar, que es el medio ambiente, nuestro planeta Tierra, y en esta ocasión también supongo que varios locales del centro comercial, tanto restaurantes, supermercados, están aplicando estas temáticas, es decir, no a los sorbetes, no a los plásticos, no a las fundas de supermercado que contaminan bastante a diario. Sí, hay muchas llamarcas que tú encuentras en los patios de comida que ya están trabajando fuertemente en eso, ¿no? Que inclusive el plástico, porque es inevitable, tú no puedes eliminar de todas maneras de un día para otro, como si fuera magia, el uso de plásticos o el uso pues de lo que nosotros llamamos estas tarrinas o materiales desechables. Entonces se va descubriendo nuevos materiales, salidos del maíz y demás. Hay muchas, muchas investigaciones. Entonces ya eso va pasando lentamente, por eso de hecho pues se ha dado un tiempo para esto, pero las marcas, como tú dices, ya tienen conciencia. Entonces ya nos pasamos del sorbete plástico totalmente a sorbetes de cartón o de materiales como el que te estoy hablando, que parecen, tienen la apariencia de un PET, pero son hechos a base de maíz, o sea, son biodegradables. Entonces hay un montón de cosas que se están descubriendo y que se están aplicando. Y materiales biodegradables, sobre todo objetos realizados con estos materiales, es lo que también podemos encontrar en esta Eco Eco Expo Feria 2019 que se va a realizar en el Mall del Sur. Coméntame un poco más acerca de cuántos expositores aproximadamente van a tener. Nosotros tenemos 22 expositores en esta Eco Expo con un mix, como te digo, de productos orgánicos, porque hay de diferentes clases de productos hechos, obtenidos de la naturaleza, piedras, o sea, si es bisutería, piedras de la naturaleza, hechas de madera, o sea, vas encontrando cosas de esa naturaleza. O sea, alpargatas, que es algo tan típico, entonces están expuestas. Tenemos, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, un rompope, que es tan tradicional. Mira, está hecho en su envasado, en una botella de vidrio para no utilizar plástico, y te lo dan en una fundita totalmente hecha de madera. O sea, tienes un soporte de madera para que tú tengas inclusive eso en tu casa como adorno. Y ya te llevas, pues, el paquete integral. Ahí te vas dando cuenta de que los emprendedores, que tienen sus maneras de llamar la atención al público, dando un producto atractivo y al mismo tiempo, pues, amigable con el ambiente. Hablando justamente de los emprendedores, ¿nos podrías explicar cómo fue el proceso de selección para poder escoger a estos stands que estarán presentes en el muelo? Lo hacemos justamente cuando ellos nos envían el tipo de producto. Entonces, hay que ser siempre muy, muy, muy cuidadoso. Como te digo, no vas a encontrar todos los espacios 100% biodegradables, pero sí con un esfuerzo. O sea, nosotros les decíamos a ellos, bueno, tenemos que tener, si es un producto orgánico, ¿verdad?, muéstrame que es un producto orgánico que está hecho 100% a base de productos naturales, de forma artesanal. Entonces, ahí, pues, eso le permitíamos entrar. Ya, ya algunos ofrecen vidrio, pero todavía tienen algunos envases de plástico. Entonces, dicen, me prometen que ya están tratando de sustituir eso, pero, ¿cómo te digo?, están en el esfuerzo. Y eso es importante porque ya se van dando cuenta que se necesita cuidar al planeta. Y lo más importante, que hay un público interesado en ese aspecto. Porque, por ejemplo, si tú comparas el precio de un jabón artesanal con un jabón normal, hecho de fábrica, el jabón artesanal inclusive puede ser más caro, llega a ser más caro, porque está hecho de productos naturales, glicerinos, una serie de cosas y todo hecho artesanalmente. Y la gente paga ese valor. O sea, no es tanto el valor, es la conciencia de la gente. Dice, yo prefiero un producto orgánico que pienso que me ayuda y que no destruye el planeta. Y para todo aquel público guayaquileño que le preocupa el planeta Tierra y, sobre todo, el cuidado, el medio ambiente, ¿cuál es el horario de esta feria? La feria funciona en el mismo horario del centro comercial. Hasta el sábado estamos de 10 de la mañana hasta 9 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, esta feria estará hasta el domingo, como te digo. Entonces, aprovechen, ¿no? Aprovechen, vayan a ver el tipo de productos, visiten. Estamos pensando un poco en las fiestas de Guayaquil y que nuestro sueño es ver, pues, un mundo más verde y un Guayaquil más verde, ¿no? Así es. Sobre todo un Guayaquil más verde y en este feriado que se aproxima por el 25 de julio. Estoy segurísima que todos los guayaquileños van a asistir a esta Eco Expo 2019 ubicada en el Mall del Sur. Por favor, Leticia, en redes sociales, números telefónicos para alguna novedad con todos los guayaquileños. Bueno, nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram y en Twitter, arroba Mall del Sur, slash Mall del Sur. Muy fácil encontrarnos. La información está en las redes sociales, nuestros horarios también de atención para aquellos que se perdieron esa parte. Cuando lo dije, son bienvenidos, por supuesto. Te esperamos también para que vayas a ver estos productos. Y bueno, ¡viva Guayaquil! Y que viva Guayaquil. Muchísimas gracias, Leticia, por estar acá en nuestro programa desde la U con esta Expo Feria 2019. Gracias a ustedes por su sintonía. No se despeguen tampoco porque después les tenemos muchas más novedades.